Te damos la bienvenida al audiolibro ¿Cómo recibir la bendición? Mis queridos hermanitos, esta es una experiencia que hemos querido Aquí desde la Casa Oración de María Inmaculada a través de nuestro canal YouTube Llevar cosas grandes y ocultas, cosas sobrenaturales que no conocemos Como dice en Jeremías 33, 3, dice Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Hermanitos, tú quieres tener esa experiencia de entrar más a lo sobrenatural Para discernir cosas grandes que hasta el momento no han sido reveladas Pues enamórate de los audiolibros Es una experiencia que después de orar El Espíritu Santo me reveló que llegara al pueblo de Dios por medio de los audiolibros Porque muchas personas no conocen estos libros y viven muy lejos Bueno, qué maravilla que conocieran todos los libros, ¿sí? Pero empezamos con este primero Y si mi hermanito, hermanita, nos apoyan difundiendo estos audiolibros a otras personas Continuaremos subiendo más audiolibros Hermanitos, qué bonito subir toda la librería Y ya, hermanitos, como dice en Romanos 10 Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Hermanitos, estos libros nos enriquecen tremendamente Y aumentan nuestra fe Y el mismo Jesús dijo que conforme sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán Hermanitos, sucederán cosas grandes, sobrenaturales, prodigios, milagros, hermanitos Pero tenemos que entrar a una dimensión más fuerte Como es conocer cosas grandes, como nos promete la palabra de Dios Así que es una experiencia que yo les comparto De, si sentimos el apoyo del pueblo de Dios Continuaremos subiendo audiolibros Hoy tenemos la primera parte Mañana continuaremos para terminar Porque es que un libro es larguito, larguito Pero qué mejor escucharlo hoy Y quedar como la expectativa Para ver qué sigue mañana Qué sigue mañana ¿Cómo recibir la bendición? Dios es la única fuente de bendición Como dice en Proverbios 10.22 La bendición del Señor es riqueza Que no trae dolores consigo Tanto la bendición como la maldición Son vehículos de sobrenatural poder espiritual Las bendiciones producen resultados buenos Y además grandes beneficios Como lo dice en 2 Corintios 9.8 Dios puede darle a ustedes con abundancia Toda clase de bendiciones Para que tengan siempre todo lo necesario Y además les sobre para ayudar en toda clase De buenas obras Las maldiciones producen resultados malos y dañinos Estas dos palabras se mencionan en la Biblia Más de 700 veces Las bendiciones son impartidas Solo a aquellas personas Que perciben la voluntad de Dios Sin fe ni obediencia No hay bendición Como lo dice en Deuteronomio 11 Del 26 al 28 En este día Les doy a elegir Entre bendición Y maldición Bendición Si obedecen los mandamientos Del Señor su Dios Que hoy Les he ordenado Maldición Si por seguir a dioses desconocidos Desobedecen los mandamientos Del Señor su Dios Y se apartan del camino Que hoy Les he ordenado Algunas personas Se contentan Con aceptar las bendiciones Pero se muestran escépticas En lo referente A las maldiciones La mayoría de los creyentes No saben discernir Entre la bendición Y la maldición Muchas personas Deberían estar disfrutando De bendiciones Pero la realidad Es que están soportando Maldiciones Somos nosotros Los que debemos elegir Entre la bendición O la maldición Como dice Deuteronomio 30 19 En este día Pongo al cielo Y a la tierra Por testigos Contra ustedes De que les he dado A elegir Entre la vida Y la muerte Y entre la bendición Y la maldición ¿Qué es La bendición? Bendición Bendición significa Regalo Otorgar Un bien Dios Es el origen De toda bendición Es el rico Por antonomasia Como lo dice Ageo 2 8 Míos son La plata Y el oro ¿Qué hace La bendición? Es la que enriquece Hay personas Que oyen Palabras Como riqueza Prosperidad Bendición Y se resisten A creer En esta gracia En Proverbios 10 22 Nos dice La bendición Del Señor Es riqueza Que no trae Dolores consigo El sentido Correcto De enriquecerse O prosperar En la Biblia Es tener dominio Y control Sobre toda Circunstancia En la medida De lo que se tiene O se va A disfrutar Hay gente Que está Nadando En dinero Pero no puede Con su matrimonio Quizás No hay armonía En su hogar Sus hijos Andan por mal camino Y en su interior No hay paz Cuando la bendición De Dios Está sobre ti Cada día Vendrán más Y más bendiciones Como dice Ezequiel 34 26 Yo pondré A mis ovejas Alrededor De mi monte Santo Y las bendeciré Les enviaré Lluvia De bendición En el tiempo Oportuno Cuando entras Al círculo De la bendición No vas a poder Evitar Que los cielos Estén abiertos Sobre ti Todos los días De tu existencia Como dice Proverbios 10 6 Sobre el hombre bueno Llueven Bendiciones Déjate Alcanzar Por la bendición Deuteronomio 28 2 Además Todas las bendiciones Vendrán sobre ti Y te alcanzarán Por haber obedecido Al Señor Tu Dios Si es posible Te invitamos A que leas Todo este capítulo De Deuteronomio 28 Dios Es la única Fuente de bendición Como lo dice El Salmo 65 Del 10 Al 11 Tu empapas Los surcos De la tierra Y nivelas Sus terrones Ablanda la tierra Con lluvias abundantes Y bendices Sus productos Tu colmas El año De bendiciones Tus nubes Derraman Abundancia Dios Es la fuente Inagotable De toda bendición El Señor Jesucristo En su último Grito En la tierra Fue Bendecir Como lo dice Lucas 24 50 Luego Jesús Los llevó Fuera de la ciudad Hasta Betania Y alzando Las manos Los bendijo Recibe Tú También Esas bendiciones Que estás Anhelando Cree Que es Posible Alcanzarlas El Señor Jesús Nos bendijo Con toda clase De bendiciones Como lo dice Efesios 1 3 Alabemos Al Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Pues En nuestra Unión Con Cristo Nos ha Bendecido En los cielos Con toda clase De bendiciones Espirituales Tú puedes Disfrutar De esas Bendiciones Que estás Pidiendo Acéptalas Cristo La máxima Bendición Del Padre Para nosotros Como lo dice Hechos 3 26 Cuando Dios Resucitó A su Hijo Lo envió Primero A ustedes Para bendecirlos Para que Cada uno De ustedes Se convierta De la maldad Si tú Aceptas A Cristo En tu Corazón Espera Toda clase De bendiciones Para tu Familia Empresa O negocio ¿Qué hace Una atadura? La atadura No solo Impide Recibir La bendición Sino que No les permite Comprender Que la bendición Está lista Para cubrirlos Las bendiciones Son reales Y asimismo La atadura Una atadura No puede entrar A menos Que exista Una causa Por eso Detrás De cada Atadura Que nos alcance Hay una causa Y hay muchas Y hay muchas Maneras De quedar Atrapados Por ataduras Por ejemplo Por herencia Por contaminación Del ambiente Violación De derechos Territoriales Celebración De ritos Demoníacos Distintas Situaciones O acciones Por odios Por odios Envidias Palabras Hirientes O negativas Por incumplir Promesas A Dios Por circunstancias Que escapan A nuestro control Causas De las Ataduras Hay diferentes Causas De las Ataduras Entre ellas Tenemos Ataduras Causadas Por odios Ataduras Causadas Por circunstancias Que escapan A nuestro control Ataduras Causadas Por artículos Personales Ataduras Cuando se habita Una vivienda Que ha sido Maldecida Ataduras Por traer Objetos Malditos A nuestro Hogar Ataduras Autoimpuestas Vamos Ahora A hablar Con más detalle De cada Una De ellas Ataduras Causadas Por odios Como dice En primera De Juan 3.15 Todo aquel Que aborrece A su hermano Es un Asesino Es muy clara La palabra De Dios Que si odiamos Nos convertimos En homicidas Ante los ojos De Dios Cuando las personas Nos odian Esto hace que Muchos demonios Nos aflijan Con toda suerte De desastres Como enfermedades Físicas Causadas por El odio Intenso De los demás Contra nosotros Así Este odio Se convierte En una Atadura Te compartimos Ahora Esta historia Rosita cuenta Que ella Era una persona Muy creyente Pero un día Se encontró Rodeada De enemigos Que le tenían Envidias Y la odiaban Era tanta La fuerza De estas personas Que la odiaban Que una fuerza Del mal Influyó En su vida Aunque ella No odiaba Tampoco sabía Que había Muchas personas Que le tenían Envidia Y la detestaban Sobre ella Cayó Una fuerza Extraña Que afligía Su interior Aunque no se Explicaba El porqué De su angustia Tristeza Amargura De tal manera Que estos odios La postraron En una cama Con una enfermedad Que le impedía Sentir Ánimo De vivir Un día Vino una persona Amiga A orar Por su vida Y le manifestó Que en espíritu Percibía Que le tenían Mucho odio Y envidia De tal manera Que su salud Había sido Quebrantada Por esos espíritus De odio Que querían Matarla Al orar Con un corazón Humilde Y quebrantado Todas las ataduras Enviadas Por esos odios Fueron liberadas Y pudo Alcanzar Libertad En su interior Ahora Es una persona Libre Y lleva mucho tiempo Desarrollando Sus actividades De manera normal Para la gloria De Dios Hablemos ahora De las ataduras Por circunstancias Que se escapan De nuestro control Nos vemos En situaciones De trabajo Donde no podemos Controlar El medio Que nos rodea A veces Nos encontramos Rodeados De ambientes Difíciles Debido a que Las personas O sitios Están influenciadas Por el mal Llegando Muchas veces A afectar Nuestra Tranquilidad Es por eso Que debemos Protegernos Con la sangre De Cristo Para no resultar Involucrados Debido A este ambiente El mismo Jesús Pide al Padre Por nosotros Como lo dice Juan 17 15 No te pido Que los saques Del mundo Sino que los protejas Del mal Ahora Vamos a hablar De las ataduras Por artículos Personales Hay personas Que mandan A rezar objetos Y envían Maldiciones Para hacer daño Los objetos Más frecuentes Son Fotografías Mechones de cabello Prendas Íntimas De vestir Restos De uñas Etcétera En estos casos Se recomienda Orar Para que En las personas Se vuelva Ineficaz Dichos propósitos Ordenar Que cualquier Poder del enemigo Sea quebrantado En el nombre De Jesús Y que huya Toda maldad Para siempre Como lo dice Lucas 10 19 Yo Les he dado Poder a ustedes Para caminar Sobre serpientes Y alacranes Y para vencer Toda la fuerza Del enemigo Sin sufrir Ningún daño Que la sangre De Cristo Destruya Todo Poder Del mar Como lo dice Colosenses 1 20 Y por medio De Cristo Quiso poner En paz Consigo Al universo Entero Tanto lo que Está en la tierra Como lo que Está en el cielo Haciendo la paz Mediante la sangre Que Cristo Derramó En la cruz Debemos Bendecir A todos Los que nos Maldigan Para romper Toda influencia Del maligno Como lo dice Lucas 6 Del 27 Al 28 Pero ustedes Que me escuchan Les digo Amen A sus enemigos Hagan bien A quienes Los odian Bendigan A quienes Los maldicen Oren Por quienes Los insultan Ahora Vamos a hablar De las ataduras Cuando se Habita una vivienda Que ha sido Maldecida Existen casos De personas Que sufren Porque al llegar A una vivienda Todo se va Acabando Por ejemplo El amor La paz El trabajo Los electrodomésticos Etcétera Etcétera En este caso Hay que averiguar Si las personas Que habitaban Esta vivienda Anteriormente Tuvieron prácticas De brujería Hicieron riegos Causando un ambiente De intranquilidad Y fracaso A todos Los que ocupen Este lugar En este caso Hay que rociar Con agua Bendita El lugar Se recomienda Hacer La oración De liberación Por toda la casa Te recomendamos Si es posible Que leas Y practiques El libro Titulado Lucha Contra el mal Vamos a hablar Ahora De las ataduras Por traer Objetos malditos A nuestro hogar Como lo dice Deuteronomio 726 Por lo tanto No lleven A su casa Nada que sea Despreciable Para que ustedes No sean También destruidos Por ejemplo Mata de Sábila Con intereses Sobrenaturales Algún tipo De riegos O amuletos Vamos a hablar Ahora De las ataduras Autoimpuestas Por ejemplo Cuando Rebeca Convence A su hijo Jacob Para engañar A su padre A fin De que Obtuviera La bendición Jacob Siente miedo Pero su madre Sin querer Impone Sobre él Una maldición Como lo dice Génesis 27 Del 12 Al 13 Si mi padre Llega A tocarme Y me reconoce Va a pensar Que me estoy Burlando De él Entonces Haré que me Maldiga En vez De que me Bendiga Pero su madre Contestó Hijo Mío Que esa maldición Recaiga Sobre mí Tú Haz lo que Te digo Y tráeme Esos cabritos El plan El plan De Rebeca Para obtener La bendición Sobre Jacob Tuvo éxito Pero sus propias Palabras La expusieron A una maldición Que no le permitió Disfrutar Del fruto De su éxito Su ánimo Cambió enseguida Al pesimismo Poco después La oímos decir Estoy cansada De la vida Por culpa De estas Hittitas Con las que Esaú Se casó Si Jacob Se casa Con una Hittita Como estas De las que Viven aquí En Canaán Vale más Que me muera Génesis 27 46 De igual manera Jacob También tiene Que abandonar Su hogar En la vida Nos encontramos Con muchas Personas Que hablan De sí misma Como lo hizo Rebeca Estoy cansado De vivir Nada me sale Bien Me doy Por vencida Mejor sería Que me muriera Por experiencia Se cree Que la mayoría De las personas Que hablan así Actúan bajo Una maldición Autoimpuesta Por eso Es importante En oración Descubrir Cuál Es la causa En el Nuevo Testamento Se describe Un ejemplo De una Atadura Autoimpuesta En Mateo 27 Del 20 Al 26 Pilato Al disculparse Inocente Soy de la sangre De este justo Y la multitud Responde Su sangre Sea sobre Nosotros Y sobre Nuestros hijos El resultado Fue Que en la Primera generación Los ejércitos Destruyen Jerusalén Mataron Y vendieron A la población Y han sido Víctimas De derramamientos De sangre Si tú Nos llamas Señor Para seguir Tu dulce voz Si nos envías Señor Para anunciar Tu reino De amor Danos Danos tu fuerza Danos poder Para vencer Las fuerzas Del mal Danos tu gracia Danos tu unción Para curar A tu pueblo Y la enfermedad Si tú Si tú Nos llamas Señor Para seguir Tu dulce voz Si nos envías Señor Para anunciar Tu reino De amor Danos tu fuerza Danos poder Para vencer Las fuerzas Del mal Danos tu gracia Danos tu unción Para curar A tu pueblo La enfermedad Mañana te esperamos Con la segunda parte De este audiolibro Cómo recibir La bendición Mis hermanitos Estos audiolibros Fueron inspirados Por el Espíritu Santo Cuando inicié La Casa de Oración Son más de ciento Títulos Que el Señor Me reveló Para escribir Estos libros Y han llegado Al mundo entero Mucha gente Se ha sanado Y se ha liberado A través De una lectura De estos libros Pero el Señor Hoy quiere darnos Ese regalo A todos Que lo escuchemos Directamente Si Ya hermanitos Podemos llegar Al mundo entero Entonces A mí Lo más que me agrada Lo más bonito Para mí Es compartir Lo que Dios Me ha dado Y Dios Me ha dado Esta revelación Por eso quiero Que conozcan Lo que el Señor Tiene para ti Y para toda tu familia Hoy iniciamos La primera parte Del audiolibro Que tiene algunos tratados Algunos subtítulos Como por ejemplo Cómo recibir la bendición ¿Qué es la bendición? Déjate alcanzar De la bendición ¿Qué hace? Una atadura Si no alcanzamos Hoy A terminar El audiolibro Quedan pendientes Por ejemplo También la bendición Es para ti Que mañana Vas a enterarte De todo esto Cómo romper Las ataduras De ruina Mejor dicho Hoy iniciamos La primera Parte Y mañana Continuaremos Porque muchos Empiezan Pero no terminan Pero yo sé Que todos los que van A escuchar Este audiolibro Van a quedar Expectantes Van a quedar Esperando La buena noticia Que Dios tiene Para mañana Entra a nuestro canal Y encontrará Estos audiolibros Si sentimos Que muchos Nos van a apoyar Compartiéndolos Difundiendo Estos audiolibros Pues ¿Qué tal Subir la librería completa A nuestro canal YouTube? Todo depende De ti Si Hermanitos Quieren apoyarnos También escribir Hay una frasecita En los comentarios Puede ser esta Señor gracias Porque tú tienes Para mí lluvia De bendiciones Comparta Como le he dicho A muchos otros Que también reciban Queden bajo Ese torrento De gracias Que tiene el Señor Para su pueblo Y si tienen Alguna petición especial Enviarnosla A este número De whatsapp Al 321 972 1833 O al correo electrónico Fucomin Dar un me gusta En la manita izquierda Mis hermanitos Y Recuerden Que si no se han suscrito Hacerlo Nuestro canal Tienen variedad De videos Hermanitos Para tu Riqueza espiritual Y también Les quiero Decir que Desde Bogotá Colombia Todos los días Oro por tus necesidades Consuelo De la casa Oración Les ha hablado Y quieren Motivarles Para que Conozcamos Cosas grandes Y ocultas Que no conocemos Llegar a una dimensión Mayor A nivel espiritual Te sorprenderás Recibirás Los milagros Y prohibidos Que has Estado esperando Por mucho tiempo Suscribirse Hermanitos De recuerdo Y también Les quiero Motivar Para que Todos los días Escuchemos La palabra Que da vida Que subimos A nuestro canal Las buenas noches Con Jesús Y otros videos más Un abracito De mi parte Los quiero mucho Hermanitos Cuenten siempre Con mis oraciones Danos tu fuerza Danos poder Para vencer Las fuerzas Del mar Danos tu gracia Danos tu sol Para curar A tu pueblo De la enfermedad Si vas conmigo Señor Yo venceré Si vas conmigo Señor No tenere Si vas conmigo Señor Yo venceré A tu pueblo Lecce Yo venceré los ojos Y no tenere A tu pueblo Gracias.